Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Umechanes, soy Vero y comencemos el video. Quiero hablar de un poquito de cultura de Japón. Voy a hablar un poquito de los ninjas. Como saben, siempre tenemos la imagen en nuestra cabeza de que los ninjas tiran sus shuriken, o que siempre traen kunai, pero me acabo de enterar que no es así. Que los verdaderos ninjas en Japón realmente no usaban los shuriken ni los kunai. Y si los usaban no era con la frecuencia con la que nosotros pensamos. Y porque no era así, es porque los ninjas realmente no estaban especializados en combate. O sea, su función principal era más bien ser como espías, realizaban trabajos de inteligencia. Así que lo que ellos evitaban a toda costa era el combate. Por supuesto que si estaban entrenados para combatir, me refiero a que tenían conocimientos de artes marciales, pero peleaban cuando ya era así como que, pues no se podía evitar. Cuando era sumamente necesario, cuando los cachaban en el acto, qué sé yo. Entonces era cuando tenían que defenderse y bueno, ya peleaban y todo eso. Pero no, no, es como siempre nos lo han pintado, como en los animes de Naruto, las películas y todo eso. O sea, que no es así. Que les voy a dejar un video en la descripción o alguna información para que lo sepan. Bueno, para que chequen. Los ninjas ya no existen en Japón. Hay alguna que otra escuela que todavía entrena ninjas, pero dicen que ya no es tan real. Me refiero a que los ninjas ya no tienen todo el entrenamiento que debería tener un ninja profesional, un ninja real. Y decían, bueno, que para los ninjas, los ninjas de élite, lo que era mejor para ellos es que nadie supiera su nombre, nadie lo recordara, que no pasaran a la historia. O sea, que ellos eran, querían ser nadie, invisibles, porque ese era su trabajo. Eso significaba ser un buen ninja. El camuflarse. O sea, que nadie supiera de ellos, porque eran realmente espías y todo el término. En fin, por ello no sabemos tanto, no hay ninjas famosos. Y bueno, es un poquito de lo que les quería platicar. Pues solo un poquito de cultura, espero que les haya gustado. Soy Vera de Umechanes, por favor síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estoy tratando de subir un poquito más de fotos de los lugares que hay aquí en Japón y ese rollo. Espero que les guste, compartan, déjenme sus comentarios si quieren saber algo en especial. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.